Y estamos en verano y tenemos que hablar de la gente que se fue de vacaciones, de cómo está el tiempo, una primera quincena mala. Ahora mejora, ¿no? Sí, una primera quincena mala también era de esperarse un poco, porque lo veníamos anticipando siempre en las ediciones del noticiero, hablamos del tiempo, en los distintos puntos turísticos, y se esperaba, se esperaba una semana como la que sucedió, y de a poco va mejorando, vuelve el sol, la gente puede disfrutar. Mucha gente. Hay que ir a descansar, el que puede que lo haga. Hay mucha gente, afortunadamente, para el turismo, ¿no? Y eso sin desentendernos, por supuesto, del escenario COVID, por supuesto que no nos desentendemos. Eso hay que cuidarse siempre, y eso lo sabemos, pero la cantidad de gente, muchísima. La cantidad de gente es orbitada, por supuesto, siempre tenemos enviados especiales, Mario. En este caso, nuestro compañero Alfredo Simón, ¿sabés dónde estuvo? ¿Dónde? San Clemente del Tuyo. Vamos allí. Lo vemos. Después de una semana de lluvias, algunas torrenciales, humedad y mar picado, apareció el sol en la costa. ¿A qué no se imaginan lo que hicieron los veraneantes de San Clemente del Tuyo? La consulta es, semana de lluvia, viento, humedad, hoy cuando salió el sol, ¿qué hiciste? Siete y media de la mañana empecé a despertar a todos. Vi un rayito de sol en la carpa, dije, esto hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Y entonces arriba con todo el mundo. ¿Y ya llegaron a la playa? Y ocho y media, nueve menos cuatro, no, a las nueve, sí, más o menos, a las nueve más o menos. Y acá no se van hasta que el sol no se vaya. Hasta que no se vaya el sol, acá estamos. Yo hice el desayuno para mi yerno, le hice unos huevos, le hice la granola, una naranja, café con leche y un desayuno tranquilo. ¿Me levantó la banda? Sí, nos vinimos todos así, tipo, bandadas. ¿Hace la semana que están acá? Sí, en carpa. ¿Y todos los días con lluvia? Yo con lluvia. ¿Y acá no se mueven? No, de acá no, hasta que otra vez la lluvia nos agarre, porque cómo está el tiempo. Ahora, la consulta es, ¿qué hicieron durante toda la semana con viento, humedad, feo el clima? Y jugamos al buraco, al uno, a todos los juegos ha habido para ver, otro no había. Y comer churros, tomar mate, otra cosa no había. Mucha lluvia, mucha lluvia, pero bueno, había que aguantar. Ahora, hoy está hermoso, hoy no me mueven de la plaza. ¿Te quedás acá a vivir? Me quedo a vivir, sí, sí. Ya le dije a ella, no nos vamos, hasta que no llueva no nos vamos. Igual, con lluvia y todo disfrutamos, porque estuvo lindo, no hizo frío, por lo menos podíamos caminar igual. ¿A qué hora llegaste a la playa cuando viste el sol? A las 6 de la mañana llegué. Venimos de La Plata. ¿Directamente a la playa? Directamente a la playa. ¿Vos sabés que fue toda una semana de lluvia? Sí, me contó mi escuñado que estaba así, toda la semana de lluvia. ¿Vos sos la bendición, trajiste el sol? Sí, olvidate, somos así nosotros, los platenses. ¿Se puede saber que está cantando? Estamos cantando una canción de la fuerza de la mar, sería. Contra las petroleras, el mar sin petróleo. Estoy sin voz porque venimos de la gira junto a Facaso, Cozo, Bronca y Miguelay, aquí, para que decirle no a las petroleras del mar sin petróleo. Y la letra sin voz, perdón, en medio a Shenshi. ¿Qué dice? Siente la fuerza de la mar, el amor. Vengan al mar, vengan al mar. Del mar, y el mancha, y el mancha. Siente la fuerza de la mar, el amor. De la mar, el amor. De la mar, el amor.